Muy buenas tardes amigos de Digital TV Go y de Fuego TV. Esta es una nueva edición de Hora Libre, amigos. Hoy día, 14 de marzo, siendo exactamente las 5 de la tarde, nos prestamos para iniciar una nueva semana agitada en la arena política y social del Perú. Hoy día se ha aprobado a muy temprana hora en el Pleno de la República la moción de vacancia contra el señor Pedro Castillo. Tengo acá la votación. Se pasaron. La verdad es que una muy buena gestión, se podría decir, por parte del congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. Con 74 votos a favor, 41 en contra y una extensión, se aprobó esta moción de vacancia presidencial. La segunda en 8 meses, desde que se inició el gobierno del señor Pedro Castillo. Asimismo, después de una reunión en la Junta de Portavoces, la presidenta del Congreso María del Carmen Alba anunció que mañana el presidente de la República, esto en paralelo, no se vaya a confundir las fechas, hay que recalcar que el 28 de marzo es la fecha fijada para que el presidente de la República pueda asistir con o sin su abogado. Es decir, la ley lo faculta a que vaya él y por espacio de una hora dé cuenta por el plego de preguntas que le hayan acercado la oposición por el motivo por el cual fue impulsada la moción de vacancia, o también puede ir el abogado solo. Vamos a ver qué abogado, si va el señor Paico, el abogado del presidente Pedro Castillo que siempre sale a declarar. Por otro lado, mañana se ha fijado que a las 5 de la tarde el mandatario puede asistir ante la representación nacional. Esto como una solicitud que hizo a través del premier Aníbal Torres. Son de dos cosas completamente distintas. Vamos a ver para qué pidió el presidente asistir mañana al Congreso de la República, si es que lo va a conminar de repente, a quitar las aguas, a entenderse, o nuevamente, como se espera, vaya a pechar al Congreso de la República, a increparle, a decirle hoy día, ha declarado a los medios, pues que nuevamente el Congreso le pone una zancadilla y que el Congreso le da la espalda al pueblo. Creo que los ambos poderes del Estado le dan la espalda al pueblo. El presidente Pedro Castillo, y hay que decirlo dolorosamente, no ha hecho nada en favor del pueblo peruano desde que inició su gobierno. No ha dado un solo resultado positivo, tangente. Es decir, un efecto por encima de lo que normalmente este piloto automático en lo que está la economía peruana ha dado en los últimos años. Pedro Pablo Cuchillo estuvo en piloto automático. El señor Martín Vizcarra en piloto automático. ¿Qué significa estar en piloto automático? Que no hace nada por seguir avanzando más rápido, así como lo hacía en su momento, hay que decirlo en su primer gobierno, el señor Goyán Taumar en los primeros años, había cierta voluntad por quitarle más carga al Estado peruano para que pueda infilar todas sus energías y todos sus recursos para poder aprovechar los precios altos de las materias primas, para poder llamar más inversión extranjera y también nacional, y también de repente puedes poder activar la inversión pública. Bueno, el señor Pedro Pablo Cuchillo no hizo nada, el señor Martín Vizcarra no hizo nada, el señor Francisco Sagasti tampoco hizo nada. Realmente el Estado peruano en esos años crecía un 3%, que no alcanza para poder reducir pobreza y para poder crear empleo formal. Lo mismo seguimos haciendo con el señor Pedro Castillo. Él dijo, me acuerdo, durante su campaña electoral, que iba a cambiar el modelo económico, que iba a hacer cambios sustanciales en la administración pública con respecto a la administración de las riquezas y también otros tipos de aspectos económicos. Y sin embargo no ha hecho nada, o sea, es decir, ni lo bueno ni lo malo. Simplemente no ha hecho nada, el piloto es tan automático. Y eso es algo para lo que los peruanos no lo hemos elegido del señor Pedro Castillo. Ojalá que esta segunda moción de vacancia, que esta vez sí se ha aprobado, la primera, ¿se acuerdan? Que no vio la luz. Ahora pues llame al presidente Pedro Castillo a pisar tierra, a darse cuenta de que ya no es más un político azuzador, resentido, que más se sentía cómodo yendo en contra de la corriente, yendo en contra de las personas que tienen el poder, y que ahora él es el jefe de Estado, el presidente de la República. Vamos a conversar de estos temas y más con el señor Ángel Delgado. Pero él es analista político, un hombre de medios, que conoce muy de cerca la política peruana, y le damos la mejor bienvenida. Señor Ángel Delgado, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. Muy buenas tardes, muy agradecido por la entrevista. Un saludo a todos. ¿Puede por favor subir un poco su volumen porque no podemos escucharlo bien? Mil disculpas, la verdad. ¿Ahora? ¿Escuchan? ¿Ahora? Un poquito, por favor. No, 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 digamos escucharlo bien. No sé si usted me escucha a mí bien. Yo sí le escucho muy bien, ¿verdad? A ver, mientras tomamos conexión con el señor Ángel Delgado, mientras arreglamos los desperfectos técnicos que hay, les quiero contar una pequeña parábola. Se decía que en el tiempo de Francisco de Asís, antes de que fuera santo, en el sur de Italia, había un muchacho que siempre decía, y esto más o menos va como una especie de parábola, que llama la atención porque si usted la traslada a los momentos que nos vivimos actualmente, y ya vamos a conectarnos rápido con el señor Ángel Delgado, es una calca a la situación que pasa con el señor Pedro Castillo. La palabra dice de la siguiente manera. Hubo un joven llamado, acá tengo su nombre, él es Francisco, igual que Francisco de Asís. Él dice lo siguiente. Ellos vivían en un pueblo en donde siempre los acechaba un lobo. ¿De acuerdo? Bueno, Francisco era un hombre pues demasiado nervioso, un tato inquieto, le gustaba llamar la atención. Y una vez, él fue al pueblo a sonar la campana y a llamar de que el lobo lo había acechado a él, de que lo había atacado. Todas las personas se alarmaron, todas las personas agarraron las armas, agarraron las alarmas y fueron a ayudarlo a Francisco. Y cuando llegaron al lugar, Francisco le dijo que todo era una broma. Pasó el tiempo. Nuevamente Francisco llamó al... Ya estábamos con el señor Ángel Delgado. Señor Ángel Delgado, buenas tardes. ¿Ahora sí nos escucha? Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, yo sí lo escucho a usted. Ahora sí, podemos iniciar la conversación. En todo caso, suben un poco el volumen para poder conversar. Y quería conversar con usted, señor Delgado, la parábola de Francisco de Asís. A ver, dígame. De este muchacho que cada vez que, por llamar la atención, iba al pueblo y decía que el lobo, un lobo feroz que acechaba a la gente que vivía en este humilde pueblo del sur de Italia, estamos hablando de la Ed Media, cada vez que él decía y se quejaba que el lobo iba a atacarlo, la gente iba a ayudarlo y al parecer Francisco les decía que no, que era mentira. En otra ocasión, él volvió a hacer lo mismo. Llamó a la gente, las usó, y el lobo no estaba. Cada vez que iban, era mentira. Hasta que un día, el lobo lo tocó a él y a su rebaño y a su familia, y cuando fue él a quejarse al pueblo, el pueblo ya no le creyó más. Esta parábola se la recoge el Dante en la Divina Comedia. Me acuerdo haberla leído mucho hace tiempo en la universidad. ¿Usted cree, amigo, señor Delgado, que cuando el señor Pedro Castillo dice para todo que le dan la espalda al pueblo, que el Congreso de la República cada vez, y la prensa, cada vez que lo critica a él, le dan la espalda al pueblo porque no le hace caso a ese mandato que supuestamente el señor Pedro Castillo cree que es un cheque en blanco que lo han puesto en la presidencia de la República. Y cada vez que él se queja y alega y se endosa a sí mismo la legitimidad del pueblo, él cree que realmente la gente lo escucha, pero en realidad la gente ya se dio cuenta que Pedro Castillo hasta ahora, y lo digo lamentablemente, no le ha dado los resultados que prometió en su momento en la capilla electoral y que tampoco escucha cuál es el sentir del pueblo. Me sorprende mucho esta resignación que tiene el señor Pedro Castillo, esta ceguera voluntaria de no querer ver en las encuestas, en los sondeos de opinión, el rechazo que está cultivando él y que ya está cosechando en toda la sociedad peruana, en el centro, en el sur, en el ámbito rural, en el ámbito público. ¿No será que este 28 de marzo, que es cuando se ha programado la moción que se debata en el pleno en la moción de vacancia presidencial, el señor Pedro Castillo ya no pueda alegar que él es el depositario de la voluntad del pueblo y que de repente ha apoyado con algún imponderable, alguna noticia de último momento. Vamos a golar lo que dijo ayer el señor Bruno Pacheco de que quiere ser colaborador eficaz ya sea muy tarde para él y le pase lo mismo que a Francisco. Bueno, podría ser efectivamente uno no puede abusar de la confianza de nadie y mucho menos del pueblo cuando el mandatario ha recibido una confianza de la población expresada en las urnas y lo ha ungido gobernante, tiene que tener mucho cuidado porque ese es su principal capital político, esa confianza depositada por millones y millones de ciudadanos no la puede ni lapidar. y lo hecho en estos siete meses, ocho meses, es que efectivamente él se ha dedicado a dispersar esta fortuna de respaldo social que tuvo alguna vez, que le permitió por poco y quizás irregularmente ganar las elecciones, pero hubo un respaldo importante que hoy ha sido sensiblemente reducido. Todavía le queda algo en provincias, pero el crédito se está cortando y en un momento va a tener que pagar las cuentas de su inacción, de la situación de desgobierno y anarquía que vivimos hoy día, porque eso es lo que ha significado este primer tiempo, estos primeros meses en el gobierno, contracorriente, porque generalmente son momentos en los cuales los gobiernos recién estrenados tienen una confianza casi espontánea de la población, inclusive de los que no votaron por él. Pero el señor Castillo, con sus errores, con su negativa a escuchar, con el abuso de confianza que permanentemente ha venido haciendo, como usted señala, ha hecho que eso se esfume rápidamente. Y hoy pues tiene un respaldo precario, en caída, y el rechazo cada vez es mayor. Es obvio que en las calles, todas las encuestas lo dicen, el descontento es general, amplio, incluso en las zonas donde tuvo votación, en el sur del país, en la zona de nuestra sierra central, hubo, hay rechazo. Señor delegado. Por lo tanto, él debería ser consciente de eso para enmendar los rumbos, aprender de esas lecciones que da la historia y actuar pues con responsabilidad y sobre todo atendiendo el clamor de aquellos que en un momento determinado confiaron en él y le dieron su voto. Señor delegado, yo hace tiempo, me acuerdo hace meses, era un poco escéptico con esa frase de que en el Perú, en la política peruana, todo es imprevisible. En realidad no se sabe qué es lo que va a suceder mañana o pasado mañana. Que en la política peruana todo es coyuntural, todo es en base a la circunstancia y que producto de lo atomizado de nuestro sistema de partidos políticos, de la dividibilidad institucional, de lo permeable que es el poder político ante otros poderes fácticos como el económico, como el mediático, como el religioso incluso. Y yo creía que no. Que en realidad en el Perú las cartas estaban decididas, ya estaban entregadas, y que estábamos pues en una especie de estado inerte, que nos arrastraba por este modelo económico y no iba a haber cambios. Ahora, la verdad, con lo que ha pasado en los últimos años y más aún en los últimos tiempos, creo que sí, que en el Perú cada vez más lo imponderable, lo imprevisible ocurre con mayor frecuencia. Y ayer sucedió algo que para mí no es una casualidad, no sé para usted, me lo contará. Ayer el señor Fundo Pacheco publicó un video en el que manifestaba su interés por ser colaborador eficaz. Él decía, lo decía textualmente, aquí lo tengo, que todo ser humano tiene un límite y que lo estarían amenazando de muerte. Y que por ello es que él va a decir y le va va a establecer con nombres quién es culpable y quién es inocente. Hoy día el señor Pedro Castillo pues se le ha aprobado la vacancia presidencial, la moción con 74 votos, 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención. poquito del número, a 11 votos de 87, que es lo que se requiere para la vacancia presidencial. ¿No cree usted que haya una especie de alineación de los astros que puede ser causal o casual, pero que pueda precipitar para el señor Pedro Castillo la vacancia? ¿Qué tanto ansía algún sector extremista del Perú? Ve usted, si es verdad que en la vida política como en la vida en general las sorpresas es una constante, la vida da muchas sorpresas dice la canción, también es cierto que para el análisis político la aproximación teórica y científica a una realidad permite descubrir determinadas corrientes subterráneas que no están a veces a primera vista y son las que vienen determinando las cosas. Por supuesto que no hay pues una lógica inexorable, algo invariable, la vida siempre tiene elementos novedosos, las coyunturas son esos justamente, pero si hay una tendencia de deterioro, finalmente la llegada de Castillo no es casual en sentido estricto, es consecuencia de un conjunto de acciones que se han venido realizando tiempo atrás, que han venido alfombrando el camino para que este señor con sus características tenga en un momento determinado el respaldo de Medio Perú prácticamente. Entonces, eso es importante. Pero, así como se tiene ese respaldo cuando no hay preparación, cuando le falta el talante de estadista y eso yo creo que está a la vista, ese apoyo aparentemente que es sólido y contundente se evapora, se diluye, si es que no se lo cuida, si es que no se lo atesora. Y eso es lo que creo yo que está pasando con Pedro Castillo. Está viviendo un proceso de desenmascaramiento, de un discurso radical en las palabras que pudo haber despertado algún tipo de emoción o simpatía, pero que a la hora de cristalizar eso, las ausencias son determinantes y prácticamente en estos siete, ocho meses no ha habido ninguna política pública importante que podamos analizar o criticar. Y entonces, eso es lo que explica que esté ahí una situación difícil. Sin embargo, yo creo que todavía tiene muchas cartas y tampoco, así como no, siguiendo un poco el razonamiento suyo de lo imponderable, creo que no hay que dejarse llevar por las apariencias y ver que el fin de Castillo está inexorablemente cierto. Yo no creo eso y tengo razones para decirlo. Sí, o sea, son dos mociones de vacancia bien ganadas, bien ganadas, y no soy anticomunista y no soy antichavista, no soy un facho de extrema derecha para decirlo. El señor Pedro Castillo no le ha dado ningún resultado tangible al pueblo peruano. su gestión ha sido absolutamente estéril, absolutamente estéril, no ha hecho nada o casi nada, es algo imperceptible en todo caso lo que ha hecho, tiene poco liderazgo, poco talante político, creo que no tiene ninguna sola capacidad para poder hacer una alianza política duradera, pero bien afiatada, porque ojo, hay que tener cuidado, estas alianzas que son más que todo un debe de favores que tiene pues con sectores de acción popular con los niños, con algún congresista de Podemos, con la bancada parlamentaria que obviamente en su mayoría le obedece a Blanimir Serrón, la de Perú Libre, ojo que no son alianzas bien compactas, a veces cuando es de interés a interés, de favor a favor, cuando están pegados, a veces cualquier soplo, cualquier cambio climatológico leve, despega esas alianzas, usted que dice? No, claro que sí, pero yo creo que esa situación está, es general, la oposición democrática a la cual yo me adhiero, también tiene una serie de fisuras y podemos nosotros conversar sobre eso y por eso es que estamos en una suerte de empate, es verdad que la movilización popular sobre todo que ha ganado las calles en los últimos meses ha permitido frenar cualquier iniciativa por parte del gobierno de Castilla. Pero es que hay un elemento que les favorece, señor Delgado, hay un elemento que para mí les favorece a la oposición que también está dividida, está surcada por varios canales, donde hay intereses partidarios y personales obviamente, pero hay algo que esta oposición democrática a la que usted me dice pertenecer tiene aspiraciones electorales, entonces, por tratar de derribarlo a él, que goza del gran rechazo nacional de este gobierno, digo, del gran rechazo nacional, de todos los actores políticos, de todos los agentes económicos, eso es lo que puede hacer que estén más unidos lo del bando contrario. Está bien, está bien, pero pongámonos de acuerdo en qué situación estamos, estamos una en la cual estas vacancias son solamente afeites ganadas por apetitos electorales o como usted dijo al comienzo el señor Castillo ha hecho méritos hartamente suficientes. Es que los pecados de uno no hacen santos al otro, los pecados de uno no hacen santos al otro, es decir, yo no veo un patriotismo desinteresado en la oposición tampoco, no la hay, en la derecha vacadora tienen sus intereses y ellos también están vinculados al narcotráfico y ellos también entonces si es así si hay intereses subalternos que no presente vacancias y que deje al señor no, es que igual lo hacen pero se ha dado cuenta que lo hacen de bastante manera de bastante descoordinada o sea, yo digo los pecados de uno no hacen santos al otro bueno, pues entonces ya podemos caer en un nivel anárquico que se vayan todos y que el Perú se reinvente esas han sido las políticas que en los últimos años han sido las que han alumbrado a señores como Castillo la destrucción de clase política con muchos errores que ha tenido años atrás estoy hablando de mucho tiempo atrás ha traído el ascenso de estos personajes cada uno más lamentable que otros y Castillo digamos quizás es el punto más bajo de ellos pero quién sabe si el post-castillismo puede ser peor todavía porque en lugar de tener una ciudadanía educada clara en sus intereses con algunos objetivos nacionales tenemos una suerte de pueblo que ha sido golpeado profundamente por la crisis ha sido zamaqueado en sus fundamentos ideológicos y tenemos pues gente que está votando por cualquier cosa el señor Castillo es la expresión creo yo más pura de eso que está en el fondo del pueblo porque finalmente Castillo no apareció por imposición de nadie está ahí por el voto de los peruanos así es que bueno que usted lo reconozca que bueno que usted lo reconozca porque muchos en esa oposición democrática no lo reconocen así que él fue elegido legalmente o sea y Castillo se parece mucho a la gente eso también hay que decirlo con toda claridad y el castillismo es una característica que yo también observo mucha gente del congreso eso que Castillo tiene limitaciones y problemas es verdad quizás en versión superlativa pero yo noto mucho castillismo en el congreso y en las filas de la oposición también ¿cómo podría usted para nuestro público televidente ¿cómo usted analizaría qué rasgos centrales le nota al castillismo? bueno pues una falta de oficio para manejarse en la esfera pública ausencia de liderazgo no comprensión de los problemas elementales de las necesidades del país el afán por el discurso por la demagogia por el gesto espectacular o la palabra sin contenido eso es lo que más o menos ha caracterizado la política en los últimos tiempos claro que Castillo ya es quizás la versión más extrema y descarada pero la gente que votó por él y no me refiero solamente a la gente pobre de provincias aquello que bueno tienen poco acceso a la cultura que viven en el campo marginados me refiero a gente en la capital que creían que el señor Castillo eso lo he leído en sesudos libros de sociología de mucha gente que dice que era la expresión de un nuevo Perú que se está construyendo ahí está pues el nuevo Perú que se está construyendo ahora nos lamentamos este encarnación de valores este primitivos sociales escondidos en el pueblo frente a la corrupción del resto de la clase política ese tipo de discursos vea usted son los que han ido cimentando liderazgos como el de Castillo si no la gente no hubiera votado por eso evidentemente yo me pongo a pensar a veces que hubiese sido si es que Keiko Fujimori hubiese tenido el verdadero talento político que tienen algunos estadistas de verdad si es que ella hubiese tenido un horizonte ideológico claro si es que ella hubiese sido pues una verdadera líder política y no hubiese hecho lo que hizo con el primer gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 2017 si es que ella hubiese entendido que haber perdido la elección del año 2016 no significaba una guerra a muerte con Pedro Pablo Kuczynski sino que era una oportunidad ella como mujer joven de 42 años y él como un político que ya después de ese gobierno se hubiese acabado bien se hubiese retirado hubiesen podido construir ambos un gobierno de libertad de democracia de derecha hay que decirlo pero digamos uniéndose verdad ella desde el congreso porque no había muchas diferencias ideológicas entre ellos sin embargo ella agitó el avispero de tal manera en que todo el Perú se destruyó en 5 años ¿no? no no solamente eso no solamente eso programáticamente tenían una profunda identidad y cualquier observador de afuera imparcial hubiera visto que ha ganado pues este una opción de modelo económico de trabajo de la cosa política muy similar pero habían otros elementos que efectivamente usted lo señala sin embargo yo creo que por ejemplo también no hay que pensar que solamente fue Diego Fujimori la que movió el avispero porque en las filas del señor Kuczynski y su gabinete de lujo no hubo ninguna política pública también pero que no lo dejaron fue súper obstruccionista ese congreso es cierto eso es cierto a ver dígame una razón por qué no fue obstruccionista no, no no, perdón ahí yo creo que bien estamos hablando bien porque estamos rompiendo el maniqueísmo si usted quiere ver la política de buenos y malos yo la verdad creo que hay responsabilidades en el otro lado mire no hay buenos y malos diría que todos son malos no, bueno pues es que es así o sea si usted no ve a ver el señor Kuczynski tampoco era un ejemplo de virtudes era un lobista eso se dio aprobado o no no está aprobado y entonces su vacancia bien merecida y además que fue impulsada no solamente porque es confluencia sino fue fue impulsada por todo el congreso casi incluso la gente de su propio partido apoyó la vacancia por eso que tuvo que renunciar antes que lo va que acuerde usted acordémonos los hechos para no generar figuras que pueden ser fáciles de decir pero que no corresponden a la compleja realidad del Perú o sea el señor Kuczynski también desarrolló elementos de contradicción y polarización con el fujimorismo que por cierto yo le podría decir pero no tiene mucho sentido en este programa decir las veces que apoyaron las políticas las políticas de reconstrucción con cambios por ejemplo apoyar a los gabinetes sucesivamente el problema que fue que el señor Kuczynski tenía pues un expediente negro que apareció inmediatamente después cuando se empezó a descubrir sus relaciones corruptas con Odebrecht cuando él era ministro de economía y era el que hacía los proyectos para esta empresa corrupta y luego como funcionario público los aprobaba eso quedó claro y por eso tuvo que abandonar la vacancia quizás con mayor experiencia política eso era preferible a que apareciera en la escena un miserable como el lagarto de Iscarra que efectivamente terminó destruir el país por ejemplo señor Delgado esta es la tesala a que Castillo pueda asumir el gobierno en esta oportunidad no claro obviamente pero Pablo Kuczynski pues con First Capital esta empresa unipersonal que mientras él era ministro de economía le prestaba servicios a Odebrecht pero siempre hubieron presidentes que tenían una hoja de vida una hoja negra muy grande y sin embargo la única razón por la que no eran vacados era porque tenían una presencia sustantiva en el Congreso de la República Alan García tenía la peor hoja de vida por su primer gobierno los peores anticuchos lo tenía él y sin embargo nunca le mencionaron nada de la vacancia presidencial ni nada de nada primero por algo cronológico porque la explosión de corrupción de Odebrecht salió en el diciembre del 2016 ¿se acuerda usted cuando hablaron en Estados Unidos que habían dado 30 millones de COVID más acá? pero a Alan García no le movieron ese tema a Ollanta Humala que es el capitán Carlos tampoco pero sí a Pedro Pablo Kuczynski ¿y por qué? porque había del otro lado en el Congreso de la República una bancada de 72 escaños que estaban decididos a una guerra a muerte con Pedro Pablo Kuczynski porque Keiko Fujimori lo dijo en el programa de Jaime Bailey el señor Kuczynski yo creí que me había robado la elección y me había dicho que me iba a sacar congresista por congresista y yo lo vi como una guerra y esos asesores que ella tenía Ana Gert de la Vega y Pierre Figari Luis Figari perdón también ayudaron a que ella no tuviera la visión a largo plazo el horizonte a largo plazo de qué es lo que iba a suceder si es que ella le declaraba una guerra a muerte como le declaró a Pedro Pablo Kuczynski discúlpeme pero ese es mi humilde punto de vista y por ella es que estamos acá con Pedro Castillo pero para completar el punto de vista pues pero no se mide usted que el señor Kuczynski y compañía lograron romper la bancada Fujimorista y no lo pudieron bancar o sea con los votos Fujimoristas era imposible bancar al señor Kuczynski la caída de Kuczynski se debe a otros factores que hay que analizar pero ya digamos que pues no donde entra perdón 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 donde entra por ejemplo gente vinculada a Lagarto Vizcarra a su vicepresidente la segunda vacancia contra Kuczynski que no no es la verdad el que la llevó a cabo fue el señor se servía nuevo que terminó siendo primer ministro de él un gran corrupto agente Odebrecht terrible personaje execrable para que vea que la cosa es más complicada es más grave de lo que parece si yo creo que si yo no estoy defendiendo al fujimorismo Keiko es la que tiene la culpa de la situación que estamos ahorita pasando porque el pueblo peruano en el 2016 eligió a dos fuerzas de centro derecha que apoyaban la libertad económica y la democracia para decidir la segunda vuelta eso era algo histórico y sin embargo Keiko Fujimori se lo tomó muy a pecho ella que de política no sabe nada ella que de ideas tiene muy pocas en la cabeza porque si aquella fuera una liberal convencida se hubiese dado cuenta que había más cosas que la acercaban a Pedro Pablo Kuchiski que la alejaban pero como ella no vio eso y decidió utilizar todo el poder que le dieron para destruir el gobierno de Pedro Pablo Kuchiski ¿se acuerda de la vacancia de la censura innecesaria e injusta que le hicieron al señor Jaime Saavedra del Ministerio de Educación en noviembre del 2016 antes de que explote de que declararan en Estados Unidos los ejecutivos de Odebrecht que habían entregado coimas acá en el Perú y ahí es donde se comienza a venir todo abajo Keiko Fujimori la que tiene la culpa si uno ve las cosas bien señor Delgado por eso es que en las elecciones había que votar por Humala perdón que estoy hablando había que votar por Castillo para no votar por eso es lo que pensaban todos eso es lo que pensaban todos ese es el criterio a lo cual yo me estoy refiriendo poca visión política y ahora hay que saludar a Castillo pues porque es lo que hemos querido porque como usted señala Keiko Fujimori era tan desastre que lo hubiera hecho peor que Castillo seguramente si esa es la lógica yo estoy de acuerdo Castillo es una alternativa peor a Keiko Fujimori nos eligió el pueblo peruano es lamentable la verdad es que hemos entrado en un torbellino caótico en el que de verdad es que como salir va a ser muy difícil porque la verdad es que nos encontramos en una situación en la que nadie es bueno nadie es una carta viable para poder sacar el peligro adelante porque si uno ve al otro lado de Pedro Castillo vemos al Fujimorismo vemos a Renovación Popular con el señor Rafael López Alega que no me da ninguna garantía de que sepa hacer como las cosas bien y también lo vemos a un el señor Hernando de Soto que la verdad es que tiene mucha edad como para poder asumir un reto como el que se diría sacar al Perú de este lado de este hoyo y algunos partiditos chiquitos de centro derecha que la verdad es que no tienen mucha independencia después de ese análisis después de ese análisis que yo comparto hasta cierto modo hasta cierto grado Pedro Castillo está bien instalado porque efectivamente era la única alternativa frente a esas no era la única alternativa habían 18 no, no pues ahí viene el problema pues o sea si nosotros no somos capaces yo estoy de acuerdo con eso que no hay buenos y malos eso lo hemos dado pero si usted si nosotros no somos capaces de distinguir entre opciones cuál es la peor ¿no? para rechazarla y optar por una que por lo menos tiene algo de racionalidad si escogemos siempre lo peor bueno vamos a seguir ganándonos el premio la lotería del fracaso como que es lo que estamos nosotros aceptando ¿se da cuenta? ese es el tema el gobierno de Kuczynski tampoco era una era una era una maravilla tenía era un conjunto de alianzas este con lobistas corruptos que se habían juntado por distintas maneras y que le hicieron el mismo bloque a la Keiko Fujimori que había que votar hasta las izquierdas terminaron votando por Kuczynski porque ella era lo peor igual en las últimas elecciones había que votar por cualquiera si hubiera si a Imael Guzmán hubiera postulado votaban por a Keiko Fujimori si somos capaces de tomar ese tipo de opciones bueno lo de Castillo tiene una explicación racional y en alguna medida concuerda con el sentimiento de mucha gente señor Delgado ha sido un placer la verdad conversar con usted de intercambiar opiniones respecto al ámbito político peruano muy amable gracias muchas gracias a usted por la oportunidad gracias amigo bueno vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más de hora libre no se muevan me hace el link por favor juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micro noticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el que huye el mundo por juego en quien es tu vida aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peruche con pelo alto antes pasantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de penaporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo a el radio 80 898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 carropeadoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 carropeadoras en todo el territorio nacional somos juego enciende tu vida ¡Si ya! ¡Si ya! Amigos, estamos de nuevo aquí en Hora Libre y estamos en la espera de nuestro siguiente invitado. Él es el director de la Confederación General de Trabajadores del Perú de la CGTP, el señor Gustavo Minaya, con quien vamos a conversar sobre la posición que va a tener, que va a tomar el principal sindicato laboral del Perú ante esta circunstancia en la que nuevamente nos hallamos los peruanos y para mal, que es una nueva moción de vacancia presidencial. Ya me lo imagino, en todos los medios de comunicación internacionales que se han mal acostumbrado a recibir estas noticias lamentables del Perú, va a decir nueva moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo en el Perú. En los ocho meses que va, su gobierno, esta es la segunda, una vacancia presidencial, porque se suma a la que le impulsaron al señor Martín Vizcarra, que lo terminó derrocando del poder, dos al señor Pedro Pablo Kuczynski, y la verdad es que de la manera en la que está organizado el sistema de partidos políticos en el Perú, así como están las aguas en el pensamiento político, si cabe el término, lo de pensamiento, porque más que todo acá los políticos actúan pues por reacción, por pasión, por venganza y no por pensamiento, pero así como están las cosas en el Perú, la verdad es que si es que lo vacan al señor Pedro Castillo, vamos a profundizarnos en este torbellino, en este remolino en el que estamos encontrados, y en el que va a ser difícil poder salir porque después de esto, el próximo presidente, que no le guste al Congreso, que no tenga una presencia sustantiva, contundente, que le dé un respaldo en el Parlamento, siempre va a ser vacado, siempre va a ser inestable, y así poco a poco la institucionalidad del Poder Ejecutivo va a llegar a límites insospechados. Todos, recuerden, siempre se puede estar peor, siempre, cuando ustedes crean de que hay un estado en el que hemos llegado, en el que ya es lamentable, es lo último, más bajo no se puede caer, esto ya no va más, peor no nos puede ir, pues yo creo que sí nos puede ir peor. Y es así, estamos en estas circunstancias. Qué pena que Pedro Castillo nos haya decepcionado tanto, pero bueno, ya está conectado el señor Gustavo Minaya, y le damos la más cordial bienvenida, señor Minaya, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Muy buenas tardes, estimado periodista, agradeciendo siempre la oportunidad de poder brindarnos a la CGTP, de quien le habla, la oportunidad de salir y dar nuestra opinión, cosa que, como usted comprenderá, no se permite esto en señal abierta. No, no se permite esto en señal abierta, y es por eso que es muy importante y valioso reconocer este espacio que nos brindan. Ok, muchísimas gracias, señor, es verdad, en este humilde canal siempre tendemos a tomar en cuenta, para brindar un análisis, la voz de todas las partes, de todas las personas que participan, participan en el debate de ideas, en la política, en la arena política nacional, sin lugar a dudas los sindicatos, y más aún la CGTP, tienen una voz, pues, autorizada para poder analizar la política peruana. ¿Cuál va a ser la posición de la CGTP ante esta segunda moción de vacancia presidencial? Que, a diferencia de la primera, esta vez sí ha logrado obtener los 52 votos mínimos, en realidad obtuvo 74, para poder tener una versión, por decirlo de algún modo, del señor presidente Pedro Castillo, ante la representación nacional, sobre todos los temas en los cuales él está involucrado. Primeramente, tenemos que remontarnos brevemente a la asunción de mando del señor presidente de la República, Pedro Castillo, quien en campaña electoral, justamente se comprometió a realizar cambios importantes, cambios estructurales, los cuales la población mayoritaria, y sobre todo la población pobre de nuestro país, venía exigiendo, producto de la grave crisis política, económica, social, que todos ya pudimos ver de manera transparente, a raíz de la pandemia del coronavirus, en donde solamente hemos visto que, a pesar de los más de 200 mil muertos que hemos tenido en nuestro país, cifra totalmente exagerada, a comparación de otros estándares o de otros países, aquí los únicos que se favorecieron y enriquecieron, en plena pandemia, en plena tragedia, de todos los peruanos y peruanas, fueron aquellos grupos de poder económico, aquellos políticos corruptos que controlan, lamentablemente, los hilos de nuestro país, y contra quienes la CGTP siempre ha deslindado y siempre ha luchado. En ese sentido, habiendo asumido su mandato el 28 de julio del año 2021, nosotros fuimos evaluando las acciones que se venían y las decisiones que se venían tomando. Tan es así que en el mes de noviembre, del 16 al 19 de noviembre del 2021, la CGTP, en su 16 Congreso Nacional Ordinario, tomó el acuerdo de respaldar este proceso democrático, respaldarlo en el sentido de proteger el voto mayoritario de los pobres de nuestro país, de los hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras que construyen la riqueza en nuestro país. Es en ese sentido que la CGTP se pone al frente para poder justamente deslindar con aquellos políticos corruptos y con aquellos que manejan los hilos económicos de nuestro país para decirles que basta ya de querer desprestigiar o de querer desestabilizar la democracia en nuestro país. Que dejen gobernar al señor presidente de la República. Es cierto, hay errores, sí, por supuesto que hay errores. Porque primeramente no lo dejaron asumir el mandato con todo el tiempo necesario que requería debido a las constantes impugnaciones y todo que todos ya sabemos en nuestro país. Sin embargo, también el acuerdo fue bien claro. Nosotros respaldamos el proceso democrático, pero también exigiremos en el camino el cumplimiento de los compromisos del señor presidente Pedro Castillo. Ya, hasta ahí nomás señor, entendemos bien su posición. Dígame, con respecto a este punto que usted me acaba de marcar. ¿Le han exigido al señor Pedro Castillo, estamos hablando de la CGTP, del mayor sindicato laboral del Perú, que dé algún tipo de resultado positivo para los trabajadores del Perú, señor? Porque la verdad es que en estos ocho meses, usted me corregirá en todo caso, estuviese yo equivocado, no se le ha visto ningún resultado tangible, concreto, al gobierno del señor Pedro Castillo. Y eso es algo que indigna a la población, porque vea usted que en las encuestas de los sondeos de opinión, de aprobación presidencial, el presidente en todos los rubros de la sociedad, rural, urbano, A, B, C, D, E, F, Sur, Lima, el centro, el oriente, la selva, en todos lados, su aprobación comienza a flaquear. Es correcto lo que usted dice, siempre y cuando hay que analizar también debidamente cuál es el contexto del por qué el señor Pedro Castillo viene disminuyendo en la aceptación popular. Primeramente, el ataque artero de la derecha y de los grupos de poder económico no ha cesado desde el primer día de su mandato, y allí tiene a todos los grandes medios de comunicación al servicio de la derecha, de estos grupos de poder que desde el primer día están asusando la vacancia presidencial, están asusando justamente la inestabilidad política, económica y democrática de nuestro país. No han cesado ni han descansado hasta el día de hoy en seguir con ese objetivo. Segundo, le decía yo, han cometido errores, por supuesto que han cometido errores. Aquellos funcionarios que están involucrados en algunos supuestos delitos que se le vienen denunciando tendrán que asumir sus consecuencias y pagar ante la justicia lo que tengan que pagar. Nosotros no vamos a avalar ningún tipo de irregularidad en este gobierno, a pesar de que esté con las banderas justamente de los trabajadores y a pesar de que haya sido elegido por las grandes mayorías populares. Y la CGP, como usted lo ha manifestado, ¿de qué manera le venimos exigiendo el cumplimiento de los compromisos? Ya en estos últimos meses hemos difundido una serie de pronunciamientos bien claros de manera institucional, pidiéndole al señor Pedro Castillo el cumplimiento de esos compromisos señalados en la campaña electoral. Como por ejemplo, darle estabilidad laboral a los trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo en plena pandemia. Como por ejemplo, eliminar la suspensión perfecta de labores que fue producto de una decisión del exministro Iber Maravín en octubre del año pasado y que nosotros hemos saludado. Por ejemplo, el retiro de la demanda de inconstitucionalidad planteada por Francisco Sagasti contra la ley. Las leyes del Congreso de Negociación Colectiva y la ley CAS del Servicio Público. Si bien es cierto esto, el Tribunal Constitucional no lo aceptó porque ellos tienen su procedimiento, pero vale el gesto político. Ahora, ¿qué es lo que critican los empresarios de nuestro país y estos políticos corruptos que le sirven a la derecha reaccionaria de nuestro país? Están criticando la dación del Decreto Supremo 001-2022 emitido por el Ministerio de Trabajo en donde le pone límites a la tercerización. Ni siquiera están eliminando todo lo que es el sistema corrupto y perverso de la tercerización que mantiene a los trabajadores, hombres y mujeres de nuestro país. Señor Minaya, lo he dejado hablar para que me responda la pregunta que de repente sé, es un poco compleja de responder, pero hay algo que me ha llamado la atención que usted no haya mencionado. Y esto es el tema de las AFPs. El señor Pedro Castillo agarró como bandera durante las elecciones del 2021 diciendo que no iban a haber más AFPs, este sistema de pensionario privado que la verdad es que tiene altamente insatisfechos a todos sus usuarios porque la verdad es que no hay nadie que pueda hablar algo a favor de las AFPs. De repente los dueños de las AFPs dirán, pues, qué chévere las AFPs porque ganó mucha plata de eso. Pero ningún usuario. Y ahora el señor Oscar Graham, el actual ministro de Economía y Finanzas, que ha sobrevivido. Fíjese cómo lo querrá Pedro Castillo en el gabinete, al señor Oscar Graham en el Ministerio de Economía y Finanzas, que a pesar de que el gabinete del señor Héctor Valer no vio la luz y tuvo que renunciar, el señor Graham se quedó como opción en el MEF. Y el señor ha dicho que va a hacer todo lo posible por reestructurar a las AFPs porque obviamente les ha afectado mucho los retiros periódicos de dinero que han hecho sus usuarios. ¿No le llama a eso a usted la atención? ¿No lo indigna? ¿No es eso traicionar a la voluntad del pueblo? Porque el pueblo lo que principalmente no quiere, pues, lo de la tercerización, yo le diría, hasta es un tema secundario. Lo que la gente no quiere más es el esclavismo de las AFPs porque los únicos que se benefician de las AFPs, y no soy comunista para decirlo, simplemente un periodista imparcial que ve la realidad, el sistema de las AFPs es fracasado, no ha funcionado y solamente ha permitido que las empresas que son dueñas de estas se enriquezcan y se empobrezcan aquellos usuarios que lamentablemente decidieron optar por ellas en el año 92 cuando las trajo Alberto Fujimori. Es decir, a veces usted me da una explicación más política que sindicalista, déjeme decirle. Sí, yo respeto su apreciación, y cuando nosotros decimos que el señor Pedro Castillo tiene errores políticos, por ejemplo... Pero eso no es un error político, señor, eso es una traición. O sea, un error político pues es no poder hacer una buena alianza parlamentaria, no poder nombrar un buen gabinete ministerial, alejarse de la prensa, eso es un error político. Lo del otro es una decisión que no la ha tomado Pedro Castillo, estoy seguro, porque también estoy seguro que la decisión de nombrarlo a Oscar Graham en este gabinete ministerial no es de Pedro Castillo, porque Oscar Graham es un ministro ortodoxo. Es decir, el señor Pedro Castillo ha tenido poca injerencia en armar este gabinete. ¿Eso es algo que a usted no le llama la atención, señor Minaya? Justamente, si me permite completar la idea, decíamos que mantener al señor Graham en el gabinete ministerial es un tremendo error político que le hace cometer errores de no cumplir con aquellas promesas que lanzó en la campaña electoral. Por supuesto, nosotros desde la CGTP exigimos que haya un nuevo ministro de Economía que no sea ni de la orientación política ni de aquellos principios fundamentalistas que mantiene el señor Graham, que son de derecha, que son de protección a la economía de unos pocos frente al desmedro y al abandono de las grandes mayorías y, en ese caso, de las AFP que usted señala. La CGTP ha presentado en su agenda laboral de 26 puntos al señor presidente de la República el 3 de agosto del 2021 entre los 26 el pedido de la reforma integral del sistema de pensiones que pasa por reestructurar no solamente las AFPs, que es el sistema privado de pensiones, sino también la ONP, que es el sistema nacional de pensiones, en donde usted ve una gran disparidad. A pesar que las AFPs están controladas por pequeños sectores económicos, no podremos negar que han sido los que de alguna manera han salvaguardado la economía de algunos grupos de trabajadores que han podido retirar en pandemia efectivos que no lo han podido hacer desde el sistema nacional de pensiones. Esa gran disparidad, así como también eliminar el enriquecimiento casi ilícito e inmoral de aquellos dueños de estas empresas, tiene que terminar y eso se termina con una decisión política. Las opiniones que usted da, que yo doy, que los ciudadanos damos, son decisiones políticas y nuestra tarea de defender a los trabajadores en el campo gremial va ligado a una opinión política, porque aquí justamente cuando elegimos a un gobierno que va a decidir los destinos de nuestro país y va a controlar los recursos del Estado, todo se hace con orientación política hacia un sentido común de a quién vamos a beneficiar, si vamos a sacar realmente a los pobres de la pobreza o vamos a quitarle derechos a los que ya tienen con la excusa de que la informalidad es tan grande que no podemos tener a un grupo de formales que en este momento ya estamos bordeando solamente ni el 20%, imagínese usted, ni el 20%, porque ya más del 80% de nuestro país con la pandemia del COVID-19, despidos, etcétera, han quedado justamente en el abandono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es justamente seguirle exigiendo al señor Pedro Castillo que cumpla con esos compromisos. Nosotros hemos salido al frente a nivel nacional, en todas las instalaciones del Ministerio de Trabajo y aquí en Lima, en la Avenida Salaverde y en la sede central, a exigirle en una protesta contundente a la señora Ministra de Trabajo que también ya se ponga los pantalones y enfrente justamente a estos empresarios que lo único que quieren es seguirse enriqueciendo a costa de la mano de obra y de la fuerza de trabajo de muchos hombres y mujeres que en este momento están tratando de buscar un sustento para sus familias. En ese sentido, estimado amigo periodista, la CGTP va a salir saliendo al frente y por eso tenemos programado la gran jornada nacional el día 7 de abril, fecha en la cual a nivel nacional estaremos saliendo nuevamente los trabajadores retomando nuevamente las calles porque ese es el escenario natural de los hombres y mujeres que forjamos la riqueza en nuestro país para exigirle a este gobierno el cumplimiento de sus compromisos. Pero también para decirle a estos políticos corruptos de la derecha, a estos 76 parlamentarios que han aprobado la moción de vacancia del señor presidente de la república que no van a pasar esas pretensiones y que aquí estaremos la clase social saliendo al frente para luchar contra esas pretensiones. Pero a ver, si es que se va el señor Pedro Castillo queda la señora Dina Boluarte que también es una mujer de izquierda que también es una mujer comprometida con los valores progresistas con los ideales sociales. Es decir, a mí me sabe más la explicación que usted me da la posición que usted me plantea ahorita en el programa que son aliados políticos de Pedro Castillo ¿O me equivoco? No, de ninguna manera. Nosotros somos una organización social de base que representa a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Pero que lo hacemos también con un análisis justamente crítico, con un análisis social y con un análisis de fondo... ¿Ideológico también? ¿Ideológico también? En la CGTP no tenemos ideología porque como usted comprenderá un sindicato es un frente... ¿Cómo que no? Si son mariateístas. ¿Son mariateístas ustedes? Por supuesto. Entonces sí tienen una posición muy ideológica. María Tegui fue el fundador del Partido Socialista del Perú. Ser mariateísta significa también reconocer así como usted señala que María Tegui fundó el Partido Socialista del Perú como una herramienta política para controlar los recursos y los destinos del país también le dio la herramienta social la herramienta a los trabajadores y trabajadoras que no tiene nada que ver con la orientación política justamente para poder enfrentar a los grupos de poder económico que ya desde esa época existían. O sea, esto no es nuevo. El control del país bajo algunos ricos y bajo algunos empoderados no es nuevo. Es centenario. Y ya desde esa época el ideólogo, el pensador, José Carlos Mariategui ya entendía que tenía que darle a los trabajadores la herramienta de protección y la herramienta de ir mejorando poco a poco sus condiciones sociolaborales en el país. Y lo formó pensando que el sindicato o la CGTP es un frente único en donde tenía que aglutinar no solamente a militantes, a trabajadores de una orientación política, sino a todos aquellos que pueden tener diferentes orientaciones políticas ideológicas, pero que confluían en una idea común. Su protección al derecho al trabajo, su protección al derecho de desarrollar libertad sindical, como lo ha acordado la Organización Internacional del Trabajo muchos años después, y en ese contexto no se puede confundir el ámbito sindical en el ámbito político ideológico. Señor Minaya, ¿usted le cree al presidente Pedro Cuastillo cuando dice que no tiene nada que ver con las reuniones que hubo secretamente en la vivienda de Zarratea, en Breña, en donde se había reunido con un empresario, Samira Abdubayet, con la empresaria Karelin López, y que estaría pues él manejando desde el... y cuando él niega lo que dice la señora Karelin López, de que él estaría manejando pues una red de poder, una organización criminal, dice ella, que lidera desde Palacio y que pasa por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para contratar con algunas constructoras chinas? ¿Usted le cree que él es inocente? Lo cierto es que si hay algún indicio razonable que lleve a una investigación y a una denuncia contra el señor presidente, tendrá que responder sobre esos indicios razonables ante la justicia y ante el país que lo ha elegido en el cargo que hoy ostenta. Nosotros no vamos a respaldar ningún tipo de irregularidad en ese sentido, ni tampoco vamos a señalar de si es en este momento culpable o inocente. De eso se encargará la justicia en nuestro país, porque lo que haríamos nosotros es especular. Y no queremos caer en el festín de especulaciones que utiliza la derecha a través de los grandes medios de comunicación para tratar de seguir en su campaña, de querer tirarse abajo este proceso democrático que recién tiene, fíjese usted, ocho meses, ocho meses de mandato. Pero, a ver, pero en ocho meses tranquilamente pudo haber hecho algo, ya se puede ir viendo la mano del señor Pedro Castillo y lamentablemente no lo puede negar. No se ha visto nada hasta ahorita. ¿O qué usted ha visto, a ver, que haya hecho algo de bueno el señor Pedro Castillo? En el tema de los trabajadores todavía hay un pasivo que se tiene que solucionar y no se trata simplemente de hacer modificaciones ni maquillajes a las normas legales. Pero esos cambios profundos se tendrán que hacer justamente con lo que le estamos exigiendo, el cambio de la constitución política. La constitución tiene que cambiar. Ahora, de los maquillajes tendríamos que decir, ya hemos dicho, la derogatoria de la suspensión perfecta que regía bajo el régimen, el decreto de urgencia 038. Los retiros de la demanda de inconstitucionalidad, el decreto 001-2022 que pone límites a la tercerización y que los empresarios han dado el grito al cielo porque pareciera que para ellos es un escándalo esto. Ya se viene el incremento de la remuneración mínima vital, que es lo que hemos estado exigiendo también. Entre otras medidas que las estamos conversando a nivel del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, que ya se reactivaron las reuniones formales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y también a nivel de la mesa técnica que la CGTP tiene con el Ministerio de Trabajo. Estamos trabajando. Les quiero agradecer su tiempo compartido con Hora Libre. La verdad es que nos ha servido de mucho poder conocer su opinión y obviamente la opinión de la CGTP respecto a esta coyuntura. Muy amable, gracias. Les agradezco inmensamente nuevamente por esta oportunidad y convocamos a los trabajadores y trabajadoras a estar alertas y salir a las calles el día 7 de abril. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bien, amigos, ha sido la palabra del señor Gustavo Minaya, director, uno de los altos mandos de la CGTP. Yo les voy a pedir que, por favor, le den like y compartan todas las emisiones de Hora Libre de los otros programas de Digital TV Go y de Fuego TV. La verdad es que nos va a servir de mucho también poder leer sus comentarios y sus sugerencias respecto a los programas. Conmigo será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.